Es importante el manejo adecuado de la pólvora, es por eso que el Comum Prey de Huaco ha activado este sitio para la respuesta inmediata y evitando situaciones que lamentar. Como bomberos unidos tuvimos presencia y se trabajó para lograr lo que es la extinción del incendio que se nos estaba dando aquí en este sector. Y donde como pudieron apreciar también se dio una persona afectada por inhalación de humo. Pues yo miro una buena organización de parte del Ministerio de Educación, de los bomberos, de la Policía Nacional con un bonito simulacro para la educación de cada uno de nosotros los pobladores de aquí de Huaco. Este ejercicio de preparación y protección a la vida se realiza cuatro veces al año dejando grandes resultados de organización comunitaria e institucional. Con imágenes de Gerardo Porta, Estepuaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.